Y alguien quien estuvo de festejo fue Araceli Arámbula, quien cumplió 44 años y compartió unas fotos a través de su cuenta de Instagram. Pasó un día muy divertido en compañía de familiares y amigos. Le llevaron un pastel y le cantaron las mañanitas, por supuesto, que nunca puede faltar en los cumpleaños tan mexicanos. Si bien la chula luce radiante, se permitió por un momento dejar a un lado la dieta y también se comió un enorme algodón de azúcar. ¡Qué rico! Muchas felicidades, Araceli. Espero la hayas pasado. Se ve que la pasaste divertidísimo y muy contenta.